Es importante para el gobierno de Mendoza anunciar la incorporación de Mendoza como destino turístico a este sello internacional. Sin duda, los destinos turísticos del mundo van a tener un gran desafío, que es no solamente garantizar todas las condiciones de seguridad de sus protocolos, de sus adiestramientos, como lo estamos haciendo, sino que realmente instituciones internacionales nos certifiquen esa condición de destino seguro. Esto sin duda contribuirá a sortear uno de los grandes problemas que tendrá el turismo, que es generar confianza en los pasajeros. Así que realmente celebramos y, por supuesto, nos comprometemos a continuar trabajando con la seriedad que lo venimos haciendo para que todos los protocolos que se aplican, tanto para el turismo interno como para lo que será el turismo nacional y extranjero, lo estemos cumpliendo acabadamente. Es muy importante para la provincia este sello, pero ¿qué importancia tiene para los viajeros? Bueno, para los viajeros es fundamental porque, sin duda, como yo les decía, una de las grandes preocupaciones que seguramente tendrán quienes viajen es que vamos a necesitar estar seguros a los destinos que vamos. Entonces, que realmente haya por detrás una organización que esté monitoreando las condiciones de seguridad de los destinos nos va a dar, insisto, mucha confianza para que los pasajeros lo puedan hacer y, por supuesto, para intentar minimizar los riesgos de contagio, que es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de quienes administramos estos destinos.